Reflexiones de Repronto nos plantea muchas preguntas. ¿Qué significan las siglas de sigla? ¿Quién es el propietario de Fantavisión? ¿Cuáles son los secretos del laboratorio? Ninguna de estas cuestiones se resolverá en la octava temporada de Reflexiones de Repronto. ¡Os lo merecéis por la pandemia! ¡Otra vez, otra vez! ¡Repetimos! ¡Suscríbete al canal!